Soy morro y joven Soy elemento de seguridad Yo se nal y cam y castes preparados pa' pelear Puro guerrero que quede en la raya Y con puños y balas se hacen retrasar Esco Perúbe, es una super Tornito norinco listo pa' bramar No tengo miedo, yo voy primero Voy bien calado, si toca chambear Navego en calenumeros y claves Y desaparezco y caigo en Cuyatán Mi modo en pudo, escuela de judíos Ahí tengo unos bravos que quiero calar La arena de JZ La arena de JZ La arena de Perúbe